Leandro Zaspe, la figura tigo de este compromiso, sensaciones, cómo se disfruta este triunfo para ustedes. Buenas tardes, muchas gracias. Bien, bien, la verdad contento, contento con el equipo. No se jugó bien, la verdad no se jugó bien, pero se ganó, que es lo importante y lo necesitábamos. Así que contento con este grupo, sabemos que vamos a seguir de donde estamos. Y necesitábamos ganar para seguir con confianza. Ahora, bueno, hay un parate nuevamente. Así que, bueno, a trabajar mejor en lo físico y en lo táctico también. Físicamente, cómo terminaste el partido y una transmisión, comentaba, Leandro no quiere salir y vos me lo confirmaste. No, sí, sí, la vez tuve un golpe en el hombro, pero no voy a salir por un hombro. Yo no juego con los hombros, así que no pasa nada. Pasaron muchas cosas, Leandro, en el partido que quedan como anécdota con la victoria. Pero, por ejemplo, el cambio de Barberí por el tema del número, cuando Medina iba a ser reemplazado, son cosas que no pueden pasar. No, la verdad que sí, el Barberí no, recién me estoy entrenando por vos. Pensé que había salido sangre, escuché algo así. Sí, tenía el número diferente en el short y la polera. Ah, increíble, es una cosa increíble. Después la expulsión tampoco la entendí, yo de adentro de la cancha lo veía afuera Medina. Pero me dice que estaba adentro, así que no sé bien, después lo miraré. Y bueno, estoy contento, contento con la victoria, por suerte. Con este público que no les va a apoyar, ¿no? No, la verdad que sí, muy agradecido a la gente que siempre apoya, contento con eso. Lo último, receso y pensar en lo que se viene cada partido de una final para ustedes. Sí, obviamente, obviamente. A trabajar en lo físico y en lo táctico, como te dije. Y bueno, a descansar ahora. Déjame mandarle un beso a mi hijo y a mi mujer, que seguramente están mirando allá en Uruguay. Les mando un beso grande y los quiero mucho. Te felicito. Muchas gracias. Gracias.